Para que me salvas Descubre una guerra en mi herida Para que en tus brazos se encontrara No sé si yo te encontré O si me encontraste No sé Que es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar Que estos años Hoy no te miro y solo puedo agradecer Lo que sucedió para poder tendrecer Yo no lo puedo creer No sé Que es lo que hice en otro tiempo Para hoy encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fiel a lo que me viste en el cielo Para que hoy seas quien me vio a revivir No sé si yo te encontré O tú me encontraste a mí No sé Que es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar Que es posible Que es lo que hice y que no lo puedo creer Cuando te miro y solo voy a hacer Lo que sucedió para poder tendrecer Que es lo que hice y que no lo puedo creer No sé 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 Qué es lo que hice y que no lo puedo creer Yo no sé Qué es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te miro y solo puedo creer Lo que hice y que no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Voy4Me www.voy4me.com Entra al sitio Infórmate Opina Y diviértete